No puede ser posible. El ministro de Salud Fernando Ruiz exige explicaciones a Francia Márquez por pedir ambulancia en Cali. El exfuncionario aseguró que la vicepresidenta deberá dar claridad sobre la situación. Después de que se conociera una denuncia que señala a la vicepresidenta Francia Márquez de supuestamente pedir una ambulancia para su familia en Dapa, Valle del Cauca, el exministro de Salud Fernando Ruiz manifestó su desacuerdo y le pidió explicaciones a la alta funcionaria. No puede ser posible. La vicepresidente debe aclarar. No puede afectar la salud de millones de caleños por una persona, no importa la dignidad que ostente, escribió a través de su cuenta de Twitter el exministro Ruiz, quien ha sido un fuerte crítico del manejo que le ha dado el actual gobierno al sistema de salud y a su proyecto para reformarlo, que aún se discute en el Congreso. Ruiz además explicó que en la actualidad, en territorio colombiano, las normas contemplan que el único ciudadano que tiene una ambulancia particular a su servicio es el presidente de la República. El exfuncionario, sin embargo, no fue el único que criticó a la vicepresidente por cuenta de la denuncia revelada por semana. La organización Sin Ánimo de Lucro Pacientes Colombia también cuestionó con fuerza a Francia Márquez. Tal vez usted no lo sabe, el servicio de ambulancia para pacientes en condiciones críticas. Si es el caso de su familia, bien, si no, debe respetarse el turno. Advirtió la organización también a través de su cuenta de Twitter y agregó que el gobierno nacional se trabaja en materia de salud. Las reacciones se han desatado a través de unas solicitudes que han sido conocidas por semana en las cuales se advierte que la vicepresidencia habría pedido el acompañamiento por 24 horas de una ambulancia a la desresidencia en la papá para la vicepresidente y su familia.